Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para recibir notificaciones de nuevos vídeos. Todo lo que buscas sobre turcos famosos está en mi canal. Sorprendentemente, el mundo del entretenimiento en Turquía está repleto de las últimas noticias que han conmocionado a los fanáticos de todo el mundo. La hermosa y talentosa Demet Özdemir, amada por su encantadora actuación y su deslumbrante sonrisa, fue vista pasando una noche misteriosa con el dolor de corazón Kanyaman. Los dos fueron vistos saliendo de un restaurante popular en Estambul a altas horas de la noche y parecían más, unidos que nunca. Mientras el público compartía risas y miradas amorosas durante toda la velada, no pudieron evitar notar la innegable chispa entre ellos. Circulan rumores de que el vínculo innegable entre Demet Özdemir y Kanyaman se ha convertido en un vínculo más, profundo y significativo. Es este el comienzo de un floreciente romance o un viaje casual entre amigos cercanos. Los fanáticos no pueden esperar a que las estrellas arrojen luz sobre su nueva afinidad. Pero espera hay más. Demet Özdemir terminó un periodo problemático en su vida al decidir divorciarse de su ex esposa Ozan Kokace. Unas semanas. Si bien la noticia de la relación con Kanyaman despierta curiosidad, los fanáticos creen que este podría ser el comienzo de un nuevo comienzo para la querida actriz. Puede compartir sus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós. Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para recibir notificaciones de nuevos vídeos. Todo lo que buscas sobre turcos famosos está en mi canal. Sorprendentemente, el mundo del entretenimiento en Turquía está repleto de las últimas noticias que han conmocionado a los fanáticos. De todo el mundo. La hermosa y talentosa Demet Özdemir, amada por su encantadora actuación y su deslumbrante sonrisa, fue vista pasando una noche misteriosa con el dolor de corazón Kanyaman. Los dos fueron vistos saliendo de un restaurante popular en Estambul a altas horas de la noche y parecían más, unidos que nunca. Mientras el público compartía risas y miradas amorosas durante toda la velada, no pudieron evitar notar la innegable chispa entre ellos. Circulan rumores de que el vínculo innegable entre Demet Özdemir y Kanyaman se ha convertido en un vínculo más, profundo y significativo. Es este el comienzo de un floreciente romance o un viaje casual entre amigos cercanos. Los fanáticos no pueden esperar a que las estrellas arrojen luz sobre su nueva afinidad. Pero espera hay más. Demet Özdemir terminó un periodo problemático en su vida al decidir divorciarse de su ex esposa Ozan Kokace, unas semanas. Si bien la noticia de la relación con Kanyaman despierta curiosidad, los fanáticos creen que este podría ser el comienzo de un nuevo comienzo para la querida actriz. Puede compartir sus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós.